Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo video, el primer video tutorial en el cual les mostraré y les enseñaré a instalar un programa para, es un gestor de descargas donde puedes descargar desde youtube, la música de youtube, con este programa es muy fácil de utilizar y puedes descargar hasta las canciones de una lista de reproducción sin estar Tardándote mucho en copiar los links y pegarlos, el primer paso que van a hacer, se van a ir al link que van a tener en la descripción del video, una vez descargado, este les quedara un archivo como este, le van a dar clic derecho, extraer aquí y les quedara un archivo como este, este lo van a ejecutar, Ya esta libre de virus, ya esta comprobado, no se preocupen, no es amenaza, y bueno, le dan doble clic, y ya aceptan permisos, y aquí ya aceptamos el acuerdo de licencia, damos siguiente y se empieza a instalar, Es un programa, es un programa muy, no es pesado, pesa como 30 MB más o menos, y es muy sencillo de instalar, y una vez le dan en finalizar, les abrirá una página, pero esto lo ignoran, pusieron el navegador, y esta es la aplicación, Aquí, cuando ustedes vayan a descargar música, este, aquí se van al engrane, se dan a settings, y aquí esta por defecto, en donde se descarga la música, Ya si ustedes quieren poner, ya si ustedes quieren poner, por ejemplo, yo lo ponen en el escritorio, le dan aceptar, y aquí pueden cambiar el, el idioma, y le dan ok, y ya estará por defecto donde ustedes subiste, Ahora, no les mostraré, este, se van a, a Youtube, y si ustedes, por ejemplo, me gustan canciones, no se, por ejemplo Malume, el video puede cargar tambien videos por ejemplo aqui dan clic derecho copiar direccion de enlace se van al programa y automaticamente esta cargando el link que copiaron y aqui dice la duracion y el nombre y aqui dice mp4 mp4 y hasta mp3 y le dan en descargar o download y ya se descarga muy rapido y ahora se esta convirtiendo lo que es del video a mp3 y esperan a que se convierta va en 96% y la verdad es muy facil de utilizar este programa y se los paso para que porque ya he usado muchos programas que la verdad no me han servido la verdad aqui quedo el archivo mp3 ah si otra cosa se me olvidaba que para descargar listas de reproduccion permitan abrimos el programa para una lista de reproduccion busquen listas de reproduccion y por ejemplo aqui copian direccion de enlace se van al programa este lo tachan y el link aqui por ejemplo descargan mp3 y le dan aqui playlist y ahi salen todos los videos todas las canciones nada mas ahi escogen el gusto del que sea y pues nada mas le darian aqui en descarga y se descargarian todas las canciones y para cancelarlas el tacho y eso ha sido todo espero que les haya gustado y no olviden darle like y suscribirse gracias en verdad